Oh, me envuelas en tu amor Me envuelas en tu amor Me envuelas en tu amor Oh, Señor Oh, me envuelas en tu amor Me envuelas en tu amor Me envuelas en tu amor Oh, ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria 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 Con fuerza Con fuerza me buscas Que te buscas Para abrazar tu gloria En tu amor En tu amor Derrama tu gloria Oh, ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven, Señor Oh, ven, Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor Derrama tu gloria 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 Oh, ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria del Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me envuelas en tu amor 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 Señor Me envuelas en tu amor 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 Me envuelas en tu amor